Música Aunque tú me has echeado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de más espíritu con tu encono En mis sueños te colpo, en mis sueños te colpo Que bendiciones, toco la inmensa pena de tu esperadino Siento el dolor profundo de tu partida Y yo, sin que sepa, el llanto mío Día de lágrimas de negar Día de lágrimas de negar con mi vida Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!